Defensor regional del pueblo Didier Rodríguez se refirió al pamfleto que circula con amenazas, el cual es atribuido a autodefensas gaitanistas de Colombia. La preocupación del defensor del pueblo se expresa en la presencia de estructuras delictivas que el funcionario asegura se encuentran en el municipio de Puerto Wilches. También asegura que esta situación es de conocimiento de las autoridades. En ocasiones anteriores se están hospedando en este municipio y desde allí de alguna u otra manera están articulando su accionar en el sur de Bolívar, pero que también estamos viendo que en los municipios de Puerto Wilches y Barranca Bermeja está teniendo una incidencia. La situación de orden público en el sur de Bolívar sigue siendo de gran preocupación para la Defensoría del Pueblo ante la necesidad de brindar tranquilidad a la población que en estos municipios ribereños se siente vulnerable. Nosotros como Defensoría del Pueblo, digamos, en ese ánimo de advertir los escenarios de riesgo que se puedan presentar y advertir las situaciones que puedan alterar el orden público, nosotros ajeno y sin el ánimo de crear desde luego pánico en la comunidad, nos corresponde advertirlo. Y nosotros esta situación, digamos, de presencia de estos grupos en Barranca Bermeja y en Puerto Wilches lo hemos venido de alguna u otra manera mencionando en oportunidades anteriores, en consejos de seguridad y en los mismos, insisto, oficios de prevención que se han enviado al distrito, que se han enviado a la estadía de Puerto Wilches, que se han enviado al comando de policía, precisamente advirtiendo la presencia progresiva de estos grupos en estos dos municipios. El Defensor del Pueblo concluyó esta entrevista asegurando que en los últimos días se han reportado seis asesinatos en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Pide mayor atención y control por parte de las autoridades en la zona. El Defensor del Pueblo